Y aquí tenemos el maíz amarillo. 32 bicicletas montañeras y una mochila fue lo que le entregaron a igual número de promotores del campo de parte del INTA, Alcaldía de Masaya y Marena, un proyecto de nombre AgriAdacta, financiado por COSUDE. Para mejorar nuestra finca y el nivel económico en nuestros hogares, es muy agradecida con el INTA y el gobierno y a trabajar duro en nuestra finca. Con la entrega de las bicicletas, los agricultores podrán compartir sus conocimientos con otros, cuyo objetivo es producir y cosechar con abono e insecticidas orgánicos, que se garantice el cuido a la madre tierra y la seguridad alimentaria y nutricional en el campo y la ciudad del municipio de Masaya. Las capacitaciones nos han blindado lo que es una nueva tecnología, nuevas maneras de cómo producir de manera sostenible a través del tiempo y poder competir o sostenerlo ante el cambio climático. Al aplicar estas nuevas tecnologías, nosotros nos hemos dado cuenta de que los recursos que necesitamos para producir están dentro de la finca. Según Julián Vázquez, productor de Masaya y que cultiva variedad de yuca, frijoles, maíz, alimentos de ganado, entre otros, con la capacitaciones y ayuda del gobierno del Frente Sandinista, ha logrado que su finca sea modelo al contribuir a evitar el recalentamiento global. Las labores agrícolas que se ejercitan en esta finca, enseñando todas las experiencias y cómo salir adelante sobre el cambio climático, cómo enfrentar el cambio climático. La entrega de las bicicletas se realizó en una comarca del Comején número 4, que se ubica a 12 kilómetros al este del casco urbano de la ciudad de Las Flores. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua. La entrega de las bicicletas se realizó en una comarca de las bicicletas.